El día de hoy te damos algunos consejos para trabajar el abdomen. Si eres principiante, no te preocupes. Estos ejercicios te ayudarán a añadir algo de intensidad y dificultad en tu entrenamiento para que evoluciones más rápido. 1. Press-Pull-Up con polea. Es un gran desconocido, pero tal vez uno de los mejores ejercicios para trabajar los oblicuos. 2. Up-Wheel. Si todavía no eres capaz de llegar al final, colócate frente a una pared para que se limite el movimiento y progresivamente te vas separando de la pared mientras vayas dominando el movimiento. 3. Leñador o Wood Chopper. Que también se puede realizar completamente horizontal o yendo de la parte baja a la superior. 4. Abdominales en polea alta. No es necesario usar una carga elevada en este ejercicio. Simplemente debemos de notar la contracción muscular en cada ejercicio y priorizar una técnica correcta. Y no te olvides de buscar tu color DNA en nuestros videos para seguir nuestras recomendaciones y que tu evolución física llegue al máximo nivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!